Edwin Kass y Grupo Firme se encuentran de promoción y es que la exitosa agrupación se presentará este 27 de mayo en el Sophie Stadium en California. Por tal motivo están en tour de medios por aquellos lugares pero además se encuentran agasajando a sus fans de Los Ángeles montados en un paribus, cantándoles en vivo, dando autógrafos y hasta regalando boletos. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video. Acompáñenme a verlo hasta el final y cuéntenme qué opinan. Comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Arriba los patasalados viejo! ¡Ya que estamos por ahí por río! ¡Ese mandamos más season que yo había hecho sesgo! ¡Ya que estamos por ahí! ¡Con el charro! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Sales! ¡Saludos Lili! ¡Un fuerte abrazo! También te mando un beso, corazón. ¡Saludos a la gente! ¡Saludos a mi compañero Hernán Sepúlveda! aquí andamos vamos a tomar vamos a entrenar entrenando para el Sofi a ver vamos a ir con la banda o con la bandera fíjense vengan estamos fichados está toda la gente chingada la verga vamos a llevar el macito vamos a tomar el macito traigo ché para todos andamos entrenando entrenando para el 27 de mayo grabale compadre no está grabando compadre tiene media hora grabando mi compadre tiene media hora grabando mi compadre ¿tú crees que no van a saber? a huevo que sabe la verga ah ¡Ah, ah, ah! ¡Pasa el micro! ¡Pasa el micro! ¡Re mayor, Tuna! ¡Re mayor! ¡Re mayor, Tuna! ¡Fiarlo, fiarlo! Andamos entrenando para el 27 de mayo, repetía el vocalista mientras disfrutaba de la banda que tocaba a todo lo que da y ya estando entraditos con los drinks, Edwin Kahn se aventó dos de sus mayores éxitos para el deleite de los presentes que emocionados coreaban las canciones de la exitosa agrupación escuchen esto ¡Me ayudan! ¡Pasa el micro! ¡Tu tiempo se acabó! ¡Te juro que ya no te quiero ver! ¡Si de todos lados ya te bloqueé! ¡No sé cómo sigas pensando! ¡Que me tienes a tus pies! ¡Y a su perro! ¡Porque yo voy a hacer un bebé! ¡Ando tan feliz sin ti! ¡Deberías hacerlo tú también! ¡Esta historia se borró! Y no pienso escribirlo otra vez Ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda de estar sin mí ¡Eso! ¡Si llegas a mi venta la verga! ¡Vente! ¡Ese pinche grito! Andamos entrenando para el 27 de mayo, familia ¡Es doble! ¡Es doble! ¡Hasta 3 mil boletos nada más! ¡Se le vio para el soldado! Ya supérame porque yo ya te olvidé Tu mando tan feliz sin mí Te deberías hacer por tu también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Guía, supérame y dejad la arma de mí Tienes que saber perder, igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame, que no te arda estar sin mí A lo mejor me regañan por acá, tengo un desmadre por acá ¿Cómo está este game? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? En caliente, en caliente ¿La perdida? Ok ¿Quién va a ir el sábado? ¿Quién va a ir el sábado? Nos vemos el sábado 27 de mayo en el Sofi Vamos a romper un récord Ay amor, qué bonita gorra, eh Bonita, ahorita se la firmo Ahorita se la voy a firmar ¿Eh? Ay, pobrecito, amigo, no fue para él ¡Arriba la chiva! Ay, un cruz azul Mamá, mamá A ver, ¿dónde están los de las chivas? ¿Dónde, dónde están los de la América? Mamá ¿Dónde están los del cruz azul? ¡Eh, güey, mi cheve, mi cheve No importa No importa a quién le vayan El 27 Gracias, Susi Beso, beso Fregón Eh, güey ¿Cuál no la van a querer? ¡Cala a quién! ¿Cala a quién? Échame mi cheve, güey ¿Me la quitaron? ¿Qué onda perdido? ¡Jálese, muchachos! ¡Jálese, muchachos! ¡Tocan a huevones, mergáneles! ¡Jálese, muchachos! ¡Salud, salud! ¡Salud! Un rato bonito, cinco Un fuerte beso también ¡Jálese, muchachos! ¡Jálese, muchachos! ¡Ahí llegó la patria ya! ¡Londa perdida! ¡Soy tú, eres el último de todos! Amores Me tomé el atrevimiento De mandarte flores Si las recibes Por favor, sonríen No llores ¡Llave es perdida! ¡Llave es perdida! ¡Uno siempre vuelve A donde lo quisieron ¡Una victoria, viejo! ¡No me bloqueaste del whatsapp, viejo! ¡Ya me regañaron! ¡Que tenemos un desmadre por acá! ¡Mira pensar ¡Que podemos! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Cierro! ¡Yo la perdida! ¡Ya volvió el cabrón Que más te ha querido! ¡Y aunque no quieras saber de mí Te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco he querido ¡Que andas perdida! ¡Deme a listas! ¡Porque hoy te llevo la banda! ¡Salud con Pedro Aguayel! ¡Un fuerte abrazo, viejo! ¡Y no me voy a ir de pincar Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En la cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando tu cama ¡Arriba los latinos, viejo! ¡Y arriba las mujeres! ¡Onde están las perdidas! ¿Qué acaba, viejo? ¡La casa con nosotros! ¡Mira, mira! ¡Ahí le va! ¡Venga, pégase para acá! ¡Tremé un cagadero! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y aunque no quieras saber de mí Te digo No te puedo olvidar Y la neta Tampoco he querido ¡Qué onda perdida! ¡Qué onda perdida! ¡Te me alistas! Porque hoy te llevo Mi banda Y no me voy a ir De tu casa Hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas En mi cara Que ya no me quieres Que tú no me extrañas Y que alguien mejor Está ocupando Tu cama ¡Ese grito! ¡Ese grito! ¡En la ida de la grupo Firme al Zofay! Hoy va a ser Vamos a romper Un récord ese día ¿Verdad? Y ese récord Se va a romper Gracias a ustedes Con pura gente Chingona Vamos a pistear Ese día ¿A qué? Aquí andamos Entrenando ahorita Pa' pistear ¿A poco si hay mucha gente Borracha? Oigan Tengo un mensaje Señores Ahora perdidos Ahora ¿De quién es? Oye ¿De quién es güey? No se sabe ¿Quién no tiene bolete? La Choco La Choco La Choco Les mandó No vino No vino La Choco Les mandó Los boletos Pero No se los voy a dar No, ya no me regaló boletos Porque luego dicen Que nos me ha regalado boletos No, ya no me regaló 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 ¿Quién me va a aventar Un brasier Pa' autografiárselo? Ahora Ahora Me siento como En la pieza del niño ¿Verdad? Un barro Déjate un corpiño ahí Arriba en América Primo Hoy el viejo es Ahí no va Señores Hoy vamos a calentar Y el día 27 El sábado Lo vamos Lo vamos a poner El día Sábado 27 de mayo Nos vemos en el Sofi familia Los que vos tenías Están todos invitados Tenemos un show Muy especial para ustedes No, el brasier Échalo, güey Ya llegó el brasier Ándalo, ándalo Agárralo, güey Agarré las chiches ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Quién se lo quitó? ¡Ay, doña! ¡Ay! ¡Échale agua! ¡Vamos a mojarla! ¡Vamos a mojarla! ¡Arriba en las chivas, don! ¡Espérate, espérate! ¡Présame! Señora, yo sé que está muy lejos Pero Esto También tienen ayunas Si vienes Ni modo ¡Perdóneme! ¡Ajajaja! ¡Le voy a amarrar! ¡Le voy a amarrar un boleto! ¡Amarre los boletos! ¡Uno por cada chiche! ¡Uno por cada chiche! ¡Son dos boletos! ¡Luego dice que son como diez mil! ¡Ay, a la verdad! ¡Dos boletos, hermano! ¡Dos boletos! Vamos a ver si llegan Yo no puedo andar regalando tanto boleto a la verga Yo no puedo andar regalando tanto boleto a la verga A lo que se lo merece nomás Ey, mi cerveza Vamos a ver tu banda de garganta muchachos Acá está, acá está ¿Sabes qué? Voy a poner sus boletos en mis calzones Ay, pues su chingada ¿Te lo puedes dar a la señora? A ver, déjame la firma Ánimo, ánimo, hay que dudar Ahí van los boletos, a la señora A la señora ¿Esta? Ahí le mando un beso en el puro fundido ¿Eh? Esa es la doña que dice malas palabras ¿Cuál? Acá Esa es la doña que dice malas palabras que pasó allá Gracias Está llorando la señora Edwin ¿Cuál güey? Está llorando la señora que no tiene brasier, mira Ahí viene Es que dice que sin brasier se dio cuenta que ya las tiene muy caídas ¿O no? ¿O por qué está llorando a la señora Edwin? ¿Qué es eso, güey? Hijos de la ching Oigan, ya no me avienten cosas, está bien que tenga la cara de pobre Pero a mí un puto rojo ¿No tiene alguna Louis Vuitton? ¿Algo? Puro de la Walmart Y de la Target Bueno muchachos Vamos a seguir avanzando Ahorita vamos allá para el mercadito Queríamos traerles un ratito a grupo firme Antes de avanzar ¿Qué regla quieren? Un pedacito de cada quien antes de seguir avanzando A ver, sígueme tú una Dejen de meterse y en donde no les importa Piensen las dos veces antes de ir a abrir la boca Cada quien que haga nomás lo que le toca y menos broncas Miro como hablando ya está de su familia Y no me imagino lo que dicen de la mía Pero a mí se me resbalan los que digan de mi vida Y si tomo casi toda la semana Y si ya yo me quiero jalar en La Habana ¡Qué! ¡Cada quien! Y si me gasto el dinero y cosas caras Y me voy de vacaciones para Italia ¡Cada quien! ¡No se enrede cada quien! Si les caen unas cosas, vuelten a ver Y si otra vez me quiero amanecer ¡Cada quien! ¡Cada quien! ¡Ey gracias! ¡Nos vemos el 27 de mayo en el Sofie! ¡Va a estar pasado de verga ese día! ¡Pasada verga! ¡Señora ya la vemos! ¡Allá la veo! ¡Uy! ¡Oro molido! ¡Oro molido! ¡Me acaban de entrar un ocheto! ¡Gracias! ¡Gracias a toda la raza por venir! ¡Vamos por otro punto! ¡Vámonos al mercadito! ¡Lo vamos en el mercadito! ¡Fierro! ¡Gracias! Hemos llegado ya al final de este video Si te gusto dale like y compartir Es de mucha ayuda para este canal Si no te has suscrito Puedes hacerlo este es el momento Y también activa las notificaciones Dándole click a la campanita Para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video Y no te pierdas ninguno de ellos Recuerda tu comentario es muy muy importante No olvides dejarlo escrito Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!